Bueno, mis amados hermanos, esto es para Voz de Alianza y este programa es un programa especial. Un programa especial dado los acontecimientos de los últimos días. Estamos el día de hoy, exactamente, estamos el día 3 de junio del año 2014. Y el motivo de este programa especial es para hablar acerca del acontecimiento del día de ayer, 2 de junio, que fue la renuncia del rey Carlos de España. Y todo lo que esta noticia ha traído como consecuencia, especialmente en las redes sociales. Yo he estado hace un rato mirando algunos mensajes de muchos hermanos, algunos me han preguntado, Pastor, Felipe de Borbón, ¿será el anticristo? me han dicho. Y he tenido que responder las preguntas, pero objetivamente con las Sagradas Escrituras. Ahora, primero vamos a ver la noticia que se ha publicado en algunos de los medios de comunicación. Por ejemplo, en esta página, está en pantalla, en el minuto, dice, ¿Sabías que Juan Carlos I, además de España, es también rey de Jerusalén? Miren, y dice, tras la abdicación del rey Juan Carlos, durante la mañana de hoy, 2 de junio de 2014, ha crecido, ha creído conveniente recuperar y actualizar este post, dice el publicado, inicialmente en 13 de marzo, a pesar de no existir como reino desde finales del siglo XIII, el título de rey, rey de Jerusalén, recae por herencia dinástica a la corona española. ¿Cómo es esto? Vamos a leer. El reino de Jerusalén tan solo estuvo vigente a lo largo de dos siglos, 1099 a 1291, fundándose a raíz de la primera cruzada llevada a cabo por el Papa Urbano II, con el propósito de conquistar todos aquellos lugares considerados como sagrados. Jerusalén era uno de ellos, al ser donde, según las Sagradas Escrituras, murió Jesús de Nazaret. Tras la conquista de aquel lugar, santo, por parte del francés Godofredo de Boglion, Jerusalén fue incluido como uno de los estados cruzados, y como tal, se convirtió en un reino cristiano. El propio Godofredo fue su primer gobernante, aunque no rey. Pero después de su fallecimiento, un año más tarde, 1100, el trono y control de Jerusalén pasó a manos de su hermano Valduigno I. Y posteriormente, tras este, el título fue recayendo de un descendiente a otro. En 1937, María de Antioquía, nieta de Isabel, reina de Jerusalén, y pretendiente al trono decidió vender el título, con la bendición y aprobación papal, a Carlos de Anjou, rey de Nápoles, a pesar de que existían disputas por el título, con Hugo III, rey de Chipre, alabamos el nombre de Cristo. El nombramiento en 1504 de Fernando el Católico, como rey de Nápoles, se trajo aquí a España el título, al trono del reino de Jerusalén. Y desde entonces, la corona española, usted le ha dicho cargo. De ahí, que Juan Carlos I, además de España, sea también rey de Jerusalén. ¿Amén, hermanos? ¡Amén! Bueno, este es un dato, que vamos ya a analizarlo dentro de unos minutos. Luego aquí, en RTB, también se hablaba, donde dice, abdica Juan Carlos I. Abdicar significa cuando un rey renuncia y entrega, en este caso, su título se lo entrega a su sucesor, a su príncipe, a su hijo. Esto sucedió con el papa, ¿no? Benedicto XVI. Benedicto renunció el 13 de marzo del 2013. Inmediatamente, entregó el título de rey de Roma, del Vaticano, a Francisco I, que es el actual papa. ¿Amén, hermanos? ¡Amén! Obviamente, en el Vaticano no hay una sucesión de parentesco, sino ellos eligen sus líderes por votaciones. Valga también aclarar que en estos tiempos el Vaticano está dando tremendas noticias a la humanidad. La revista Time acaba de considerar al papa Francisco I como la persona más importante de este año. Y le han sacado un reportaje especial. Este papa Francisco I, a él se hay que ponerle muchísimo cuidado para los tiempos proféticos que estamos viviendo. ¡Amén! Acaba de estar en Jerusalén, se ha reunido con las figuras más importantes, con las autoridades religiosas de Jerusalén, y lo han aceptado con bombos y platillos. Es el único papa que renunció a los trajes lujosos. Dejó los zapatitos rojos que le hacían a Benedicto, esos zapatitos carísimos, y le están haciendo los zapatos, un zapatero así, español. Benedicto usaba un anillo gigantesco de oro. Francisco se lo ha quitado. Y el mundo está que se arrodilla ante ese papa, el mundo está distinto ante ese papa, realmente es un siervo de Dios. No solamente en esa parte como aparentemente humildad, lo que dice el libro de Apocalipsis, que vendrá como cordero. ¡Amén, hermanos! Que tendrá apariencia de cordero, pero que será como un lobo, como un lobo, como un león. Ahora, pero no solamente en eso ha dado noticia el papa Francisco. El papa Francisco ha dado noticia, no hace muchos días, en su visita a Brasil, cuando le preguntaron, ¿qué opina usted del matrimonio entre homosexuales? Alabado sea Dios. Y Francisco dice, bueno, si Dios así los creó, ¿quién soy yo para juzgar? Y dio su aprobación para el matrimonio entre homosexuales. En su visita a Brasil fue acompañado por grupos de ropa, incitando a la juventud a baños. Estableció en Brasil un sacerdote, que le diría sacerdote y de noche se convierte en un hombre transformado en mujer. Entonces, el papa Francisco está dando tremendas noticias. Le preguntaron a Francisco, le preguntaron, este, santo padre, díganos usted, ¿cree usted que un ateo puede irse al cielo? Y Francisco dijo, bueno, mientras tenga buena voluntad y haga buenas obras, tiene lugar en el reino de los cienes. Un mensaje tremendamente peligroso para estos tiempos que estamos viviendo. Ese mensaje del falso profeta, de la bestia, como dicen las palabras de Dios, que levantará una iglesia a nivel mundial donde todos se van a sentir felices, pero al final serán lanzados al halo de fuego y a sufre también. Amén, hermanos. Amén. Amén. cosas están pasando en el mundo. Cosas tremendas están sucediendo en el Vaticano y en el mundo entero. Pero vamos siguiendo un poquito más con lo de Felipe. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, aquí está el video. Juan Carlos abdica, ¿no? La noticia. Cuando le preguntan, ¿qué opina usted de que su hijo entre al poder? El rey Carlos dice, el rey Carlos dice, mi hijo es la personificación del orden, de la estabilidad. Mi hijo es la personificación del orden. O sea, a través de mi hijo, este país, España, en ese caso, va a cambiar. Y, temerlo, gloria al Señor. Es un rey que renuncia, y eso no se ve mucho. Amén, hermanos. No se ve mucho. Igual que el Vaticano, de nuevo un Papa que renuncia, y eso no se ve mucho. Ahora, aquí, aquí viene el análisis, ¿no? De la palabra del Señor. Porque, algunos siervos de Dios, que yo personalmente los respeto mucho, los tengo como grandes siervos de Dios. En este caso, por ejemplo, el doctor Antonio Molayas, que es un escatólogo, Hace unos años, le sacó un tema, donde habla del príncipe Felipe de Borbón. Y, y él habla de él como, candidato número uno, para el anticristo, ¿no? Él lo vincula con el anticristo, da ciertos datos, que él, había, analizado, a través de viajes que había hecho, entrevistas que había hecho. Y él señala como candidato número uno, Felipe de Borbón. Hace unos días, también atrás, atrás, yo leía, otro reportaje, otro artículo, muy interesante, tremendamente interesante, que hablaba de Obama, de Barack Obama, como anticristo también. ¿Por qué decían? Decían, porque Obama, para empezar, maneja un carro blindado, de millones de dólares, un carro blindado, y ese carro blindado, le llaman, la bestia, decían de Obama. Otro dato, Obama es un musulmán, y como tal, es hijo de Abraham también. Entonces, lo vinculan más con la profecía bíblica. Otro dato de Obama, las guillotinas que están construyendo en Estados Unidos, con la cual, dentro de no mucho tiempo, se va a empezar la exterminación, la masacre, la decapitación, de multitudes que se van a oponer a su gobierno. Otro dato de Obama, que también recogía, es, ahora, se levanta contra el pueblo de Israel, y rompe su pacto con el pueblo judío. Y algunos citan el libro de Isaías, donde dice, que se levantará contra el pueblo de Israel. Musulmán, y tantas cosas más. Algunos han sacado el significado del nombre, Barack Obama, y descubrieron, y descubrieron que ese nombre significa, algo de iluminado, alguien que tiene una luz especial. Cuando Obama nació, dijeron eso también, que su destino, era para ser alguien iluminado. Entonces, algunos, también le pusieron la mirada a Obama, y dijeron, hasta el día de hoy, a uno lo dice, que Obama es el anticristo. Otros dicen, que Felipe de Borbón, tiene que ser el anticristo. ¿Por qué dicen que Felipe? Por eso, porque justamente su padre, era considerado rey de Jerusalén, ahora dicen que, hereda, entonces, ser rey de Jerusalén. Va a venir como el rey sexto de España, como ese rey sexto, toman el número seis, y dicen, porque el número de la vez, que es 666. Ganó, dicen que ha ganado siete cuernos pequeños, ¿no? Y por eso dicen, por esos cuernos, entonces, el cuerno representa, al diablo también. Amén, hermanos. Y del amor de mujeres, no hará caso, ¿no? Y ahí, toman el tema de su matrimonio, como una mujer plebeia, no como una princesa, se casó con una mujer, normal. Entonces, dicen, del amor de mujeres, no hará caso, hará escándalo del matrimonio, en su reinado. Pero bueno, la verdad, vamos a lo que dicen, las sagradas escrituras, a su nombre sea la gloria. Ahora, ¿puede ser Felipe el anticristo? Podría ser. ¿Sí? Porque la principal cualidad, que tendrá el anticristo, es, que va a surgir, de la cuarta bestia, que habló Daniel, capítulo 2, y capítulo 7. Capítulo 2, no salga de la imagen, que Dios reina vos conozco, y la parte de las piernas de la imagen, corresponde al imperio romano. Capítulo 7, de la niña, Daniel vio cuatro monstruos, cuatro bestias horribles. La última, de las cuatro bestias, espantosas y terribles, que desmenuzaban, correspondían, al antiguo imperio romano. Dando a entender, de esta bestia, surge un onceavo cuervo, gloria al Señor, de los diez que tiene, y este onceavo cuervo pequeño, le llama a la Biblia, siendo que es pequeño, dice, hablará, grandes cosas, y destruirá, a tres de esos diez. Entonces, el anticristo, va a surgir, del imperio romano, porque así lo dice la Biblia. Ya vi los pasajes, amén. Amén. Y si sabemos, dónde está ubicado, el imperio romano, en este momento, es imposible, no reconocer, que la Unión Europea, cumple, pero a la perfección, ese detalle. No hay otro, en el mundo, se está globalizando, Estados Unidos, México, y Canadá, formar un bloc, que le llaman, la Comunidad Americana, la Unión Americana, la Unión Africana, ahora en los países de África, aquí en Latinoamérica, se están juntando, en Mercosur, el Tratado Andino, yo viajo, cuando he viajado, fuera del Perú, uno sale con su documento, de identidad, con su DNI, usted se puede ir a Chile, con el DNI, sin necesidad, de un pasaporte, usted se puede ir a Chile, Chile, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Colombia, el Brasil, casi toda América, solo con tu DNI, porque los países, tienen un convenio, el Pacto Andino, se llama, un pacto, un tratado, para comercio, y los países, entonces, están unificando, gloria al Señor, pero ninguno de esos bloques, de naciones, forman la, el Imperio Romano, sin embargo, cuando hablamos, del Imperio Romano, entonces, miramos la Unión Europea, y ahí sí, porque por ser, el Imperio Romano, tiene que tener, sucede, de donde se corrige, donde se gobierna, donde se manda, se dicta, Roma, y en la Unión Europea, nace en el Tratado de Roma, los países, que lo conforman, forman parte, del Imperio Romano Antiguo, también, el Papa, por eso lo citaba, el Papa, puede ser el Anticristo, por ejemplo, yo estaba analizando, y decía, y podría suceder también, porque el Papa, al final de cuentas, también es un Rey, y el mismo Papa, podría ser el Anticristo, y su, y su, y su, y su otra parte, que es el, porque ahorita tenemos, dos Papas reinando, alabamos el Señor, tenemos un Papa en función, y tenemos un Papa junto, el Papa Francisco, es el que está que se gana al mundo, es el que está uniendo el mundo, el que está unificando la humanidad, a través de un gigantesco ecumenismo, de todas las áreas, porque hasta los políticos, se están arrodillando delante de él, y el Papa, y el Papa Benedicto, podría tranquilamente ser el falso profeta, que manda a matar al que no adore, a la bestia, porque es un Papa, inquisidor, que ya lo sabemos, que odia la iglesia cristiana, estoy hablando, que podría ser, gloria al Señor, ellos también, podrían cumplir, esa expectativa, es más, si analizamos, a los padres de la iglesia, del pasado, ya ves, en Lutero, en Juz, entre otros, todos concordaban, a la perfección, que el anticristo, iba a venir, del Papado, y no como uno de los reyes, podría ser también, o vamos, podría ser el anticristo, lo dudo, porque no surge, de la Unión Europea, pero podría ser, yo no lo sé, gloria al Señor, amén, hermanos, amén, Dios, el príncipe de Inglaterra, podría ser el anticristo, podría ser también, Lenin, o mejor dicho, el presidente Putin, de Rusia, también, o sea, lo que yo quiero dar a entender, es que, nadie se puede atrever, a declarar, con una certeza así, en ese, el anticristo, porque sería lo mismo, que yo le dije a usted, con mis cálculos, que yo saque con la Biblia, y con textos, acá y allá, y la Torah, y cosas, como han hecho muchos, y yo le saque la fecha, la venida del Señor, cosa que no ha sido revelada, no ha sido revelada, amén, entonces, si yo me atreveré a decir, en el anticristo, es, Felipe de Borbón, aunque tenga cualidades, yo estaría cayendo en especulación, y eso no es bueno, con la Biblia, o que yo le dije, el príncipe, el príncipe de España, porque tiene una, una marca, como el príncipe de Inglaterra, porque tenía una marca, de un rayo, aquí en la frente, cuando sale, o porque sale haciendo, el símbolo, con las manos del macho cabrino, él es el anticristo, yo me he dado cuenta de algo, en los temas de la venida del Señor, en los temas de escatología, todos aquellos líderes, que le han hecho daño a la humanidad, de una u otra forma, han tenido el espíritu, del anticristo, no han sido el anticristo, pero como dice la Biblia, el espíritu ya está, ya está en el mundo, ese espíritu de maldad, en ese tiempo, ellos estaban segurísimos, que Hitler, es el anticristo, yo creo que si yo hubiera vivido en esa época, yo hubiera sido el primerito, en decir, él es el anticristo, porque Hitler, también tenía raíces judías, ¿sabía? Tenía raíces judías, y asesinó al mismo pueblo de Israel, Hitler, era tirano y mando, quería establecer un solo gobierno mundial, se le llamó el tercer rey, y era criminal y asesino, mató seis millones de judíos, y si no, se hubiera matado, como dicen, o lo hubieran matado, ese hombre conquistaba el mundo, pero no era su tiempo, alabado sea Dios, y no fue Hitler, el anticristo, y Stalin pudo ser el anticristo, y Nerín pudo ser el anticristo, y cualquiera de esos criminales, todos tenían el espíritu, Napoleón, el otro, el, el, este que se mató joven también, Alejandro el Grande, tenía el espíritu del anticristo, Nabucodonosor, tenía el espíritu del anticristo, sus nombres hasta daban 666 de toda esta gente, Nerón, tenía el 666 en su propio nombre, pero ninguno de ellos, fue el anticristo, ¿por qué? porque Dios se reservó, amén, Dios se reservó, declararnos, ¿quién es? ¿para qué? para que no esperemos al anticristo nosotros, si no esperemos, más bien a Jesucristo de Nazaret, ¿cuántos saludamos a Dios en el que Dios? a su nombre sea la gloria, la iglesia no espera al anticristo, la iglesia espera a Cristo, pero, pero no, no tengo ningún problema, con que algunos digan, en ese, está aquí, gloria al Señor, pero, yo, yo trato de ser lo más, certero con la palabra del Señor, y no especular, para no caer en lo mismo que muchos han caído, y ¿sabe qué pasaría? si ahora, yo he visto en las redes sociales, están llenas de esto, el anticristo, ya está, el anticristo, ya han puesto un montón de cosas, ¿sabe cuál va a ser el problema? que si siguen así, de acá a poco, algo pasa, y si no es, y si ese no es, como ha pasado antes, y han quedado en vergüenza, y si no es Felipe del Gomón, el anticristo, ¿qué van a decir? ¡ay! no estábamos seguros, y el mundo, ¿qué va a decir? todo lo que enseñan los cristianos, mentira, porque, porque toman la palabra, y especulan, no se debe hacer eso, amén hermanos, lo que Dios no reveló, ¿quién soy yo? para inventar, amén, no hay que decir, no hay que decir, no hay que decir, porque Dios no reveló, Dios reveló, cualidades del anticristo, pero no identidad, Dios no dijo, va a ser, y no anunció, ni siquiera exactamente, la nación de donde va a surgir, surgió el reino, que es el imperio romano, el onceavo cuerno, del imperio romano, podría ser España, solo Dios sabe, y como solo Dios sabe, dediquémonos, a entender, lo que Dios dijo, nada más, y no lo que la gente dice, o lo que algunos, están diciendo, amén, la vida de Dios, en el anticristo, vamos a analizar, algunos datos, yo le voy a dar, algunas características de él, porque este tema, sumamente importantísimo, para este programa, el anticristo, le voy a dar, tengo aquí, más de 20 cualidades, del anticristo, número uno, aparecerá, en la escena del fin, de la historia de Israel, Daniel, 823, todo contexto bíblico, para que mis amigos, y hermanos, que nos siguen, por el internet, pongan ahí, apunten ahí, y no, estemos inventando, cosas que no están, gloria al Señor, gloria a Dios, Daniel 823, ¿cuánto aparecerá el anticristo? al fin, de la historia, de Israel, amén hermanos, ahora, añado algo, gloria al Señor, algunos, tienen esto en su mente, algunos dicen, que la gran tribulación, empieza, la gran tribulación, empieza, inmediatamente, después, ¿de qué he hecho? ¿qué acontecimiento, marca el inicio, de la gran tribulación? la gran tribulación, la gran tribulación, eso es lo que enseña, la mayoría, pero haciendo un análisis, más cuidadoso, no es verdad, el rato de la iglesia, puede ser hoy día, y la gran tribulación, puede ser después, de 100 años, mi hermano, así de simple, ¿por qué pastor? porque, no es el rato de la iglesia, lo que marca el inicio, de la gran tribulación, lo que marca, el inicio, de la gran tribulación, es el acuerdo de paz, que hará el anticristo, con los países, árabes, porque el rato de la iglesia, no es una señal, para la venida de Jesucristo, el rato de la iglesia, es un acontecimiento, mi amado hermano, en el cual Dios, va a arrebatar a su pueblo, y lo va a salvar después, que va a venir, obviamente, el rato de la iglesia, será antes de la gran tribulación, ¿sí o no? amén, pero no es el acontecimiento, que marca el inicio, de la gran tribulación, y eso, queremos que entiende usted, por eso, ¿cuándo aparecerá el anticristo? el anticristo, tiene una relación, con Israel, entonces, el anticristo, aparecerá, al final, de la historia, del pueblo, de Israel, en los últimos, siete años, de la historia, gloria al Señor, del trato de Dios, con el pueblo judío, amén hermano, amén, Daniel 823, y al fin del reinado, de estos, cuando los transgresores, lleguen al colmo, se levantará un regal, antiguo de rostro, y entendido, en enigmas, bendito sea Dios, al fin del reinado, de estos, ¿de qué estos? de los reyes paganos, de los reyes malos, que se van a levantar, entonces, si bien es cierto, yo no sé, si Felipe Romero, es el anticristo, repito, podría serlo también, yo no digo, que podría ser, yo no digo, no es, no, podría ser, porque recién, del trono de España, y es parte también, de la Unión Europea, lo cual es el Imperio Romano, resucitado, entonces, podría ser, este rey, que está entrando nuevo, de esa manera, tan enigmática, que está entrando ahora, con la renuncia del Padre, de repente, podría ser, y si fuera, entonces, hay que estar más preocupados, alabados del Señor, pero podría no serlo también, tranquilamente, podría no serlo, y podría ser otro más, son los Dios, ya repetí, los sábados, pero lo que sí es cierto, es que cuando el anticristo venga, la mayoría de reyes serán, dice la Biblia, cuando serán reyes malvados, pagados, no hayes que van a conspirar, van a reunirse en cámara secreta, ahora tenemos los grupos secretos, los tenemos en el mundo, ¿sabías? Grupos que, mi hermano, se reúnen, para planificar, cómo acabar con esta tierra, tenemos un club, que es un club de multimillonarios, que se llama el club de Wittenberg, y se reúnen en la Universidad de Utah, en Estados Unidos, y estos hombres se reúnen, y sacrifican niños, hermanos, y hacen misas negras, invocan, al mismo diablo, y el diablo mismo, les dicta lo que tienen que hacer, para destruir la humanidad, y eso está comprobado, tenemos la masonería, de lo cual, este Papa Nuevo, también es parte, el Papa Francisco, es mazón, y los mazones, él está en el grado 33, de la mazonería, que es el grado, donde son los más despiamados, los que están en los grados anteriores, no saben nada, de lo que ellos están haciendo, y la mazonería, ¿cuál es el trabajo de la mazonería? levantar un gobierno mundial, y poner en el poder, a la bestia también, al anticristo en el poder, y la mazonería, planea guerras, atentados, masacres, muertos, otro grupo secreto, los jesuitas, que también ese Papa, es un jesuita, ese Papa es el diablo, mi hermano, ese Papa puede ser el anticristo también, ya lo dije, no me extrañaría, amén, 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 entonces, los jesuitas, que son criminales y asesinos, que están infiltrados en todo, en este momento, tenemos jesuitas en el gobierno, en el poder, jesuitas, tenemos gobernando, jesuitas dirigiendo escuelas públicas, fueron jesuitas los que, formaban Hitler, por ejemplo, formaron el carácter de Adolfo Hitler, para levantar la muerte de tantos judíos, todo eso, lo inventó, los mismos jesuitas de la iglesia católica, y Alberto Rivera, que fue un sacerdote, católico, un hombre, que Dios usó preciosamente su tiempo, él se encargó de declarar todo lo que están haciendo, y encima declaró que se infiltraba en la iglesia, en las iglesias cristianas, para destruir a nosotros, a los líderes, a los pastores, y acabar con la iglesia, ¿me está entendiendo, si o no?, entonces, hay grupos secretos, y en este momento, todos los grupos secretos, me faltó añadir la nueva era, que es un grupo que está, que está plagado también en la iglesia, que están metiendo en la metafísica, el hinduismo, dentro de la iglesia, y todos esos grupos secretos, hermanos, en este momento, todos se han unido, todos se han unido, prácticamente, con un solo propósito, establecer al hombre del pecado, a la bestia, al anticristo, al cuerno pequeño, y ya está, yo creo, personalmente, que el anticristo ya está vivo, alabado sea Dios, pero lo que lo detiene, todavía no ha sido quitado, que es la iglesia, la iglesia pronto se va a ir, el Espíritu Santo, en el ministerio, con la iglesia, se va a ir, no la manifestación del Espíritu Santo, en su general, sino en la iglesia, se va a ir, y entonces, empieza, con el acuerdo de paz, número dos, del anticristo, no aparecerá, sino hasta el día, hasta que el día del Señor, ha comenzado, o sea, hasta el momento que inicia, el periodo, de la gran tribulación, ojo, segunda que se lo dice, es dos, dos, que no os conturéis, que no os dejen mover fácilmente, de vuestro amor, que sabios conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido, de que el día, del Señor, está, cerca, alabándose a Dios, amén, entonces, el anticristo, no puede, no podemos, poderlo identificar, Dios siempre va a poner, una sombra, hermano, está clarísimo, ¿por qué? Porque, su manifestación, empieza, con el día del Señor, que es, la gran tribulación, hasta el primer día, de la gran tribulación, nadie va a saber, quién es el anticristo, no van a saber, y el único, que lo va a saber, tiene que ser Dios, porque será Dios, quien le dará permiso, dice la palabra del Señor, lea el primer sello, de Apocalipsis, y dice, y vi uno de los cuatro, seres vivientes, como con voz de trueno, decir, ven y mira, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que nos montaba, tenía, una corona, y tenía un arco, en la mano, y le fue dado, dice la Biblia, y le fue dado una orden, diciéndole, ve, y salió venciendo, y para vencer, de primer sello, quien manda al caballero, del caballo blanco, que es el anticristo, es Dios mismo, no es el hombre, ni el diablo, es el mismo Dios, Dios le da permiso, y le dice, ve, y salió venciendo, y para vencer, o sea, todo le empezó a ir bien, en su gobierno, y quien le da esa orden, es Dios, entonces, yo no puedo decir, él es, en el anticristo, porque yo no sé, yo no soy Dios, bendito sea el Señor, y gloria a Dios, por eso, mi alma te alaba Señor, que Dios, te ha reservado, ciertas cosas, para él, porque probablemente, el ser humano, no tiene la capacidad, de manejarlo, porque nuestra esperanza, no es el anticristo, es que Cristo, pronto viene por su iglesia, tenemos que estar a cuenta, con Dios, su manifestación, punto número 3, está impedida, por lo que lo detiene, ya lo hablamos, el Espíritu Santo, en su ministerio, con la iglesia, punto número 4, esta manifestación, será precedida, por una separación, o apostasía, alabado sea el Señor, entonces, la Biblia, nos habla, de la apostasía, de la iglesia, la apostasía, de la iglesia, marca, marca, que cosa, a estos cortes, bueno, la apostasía, de la iglesia, tiene que ser, preceder, a la manifestación, del anticristo, amén hermanos, ahora, me, me, aclaro, también, que utiliza la palabra, apostasía, y yo he entendido, yo antes, también, predicaba así, pero bueno, uno también, va aprendiendo, cada día más, del Señor, y de su palabra, y yo decía, que la apostasía, se refería, únicamente, a la iglesia, pero, me he dado cuenta, que no, por la palabra, Israel, era una nación, y entró, en la apostasía, y la apostasía, fue general, en todos, los áreas, de su vida, a qué me refiero, apostasía, significa, retroceder, abandonar a Dios, y, se le puede, abandonar a Dios, en la parte política, también, por ejemplo, el mundo, está entrando, a decadencia, ahora, que están luchando, para el matrimonio, entre homosexuales, ese es un plan, de nuevo orden mundial, también, y ese, ese tema, del matrimonio, entre homosexuales, es un tipo, de apostasía, también, que se está desatando, el mundo, está entrando, a un libertinaje, ahora, ahora, la gente, mata, y roba, y el tráfico, de drogas, y los gobiernos, corruptos, animando, a las pandillas, y tantas cosas que ven, violaciones, homicidios, tantas cosas, hermano, todo eso es, apostasía, apostasía, gloria a Dios, abandono de Dios, de la palabra de Dios, ya Dios, no vale, una sociedad sin ley, sin ley, esa es la palabra, caos, 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 significa, carente de ley, donde no importa, que uno haga, no haga, no haga, la gente, hace lo que le haga la gana, eso es, apostasía, crisis, con lo que se habla, hoy en día, crisis mundial, sabía usted, que la palabra crisis, es la palabra juicio, y estamos entrando, a crisis, juicio mundial, alabamos, a Dios, entonces, pero dice la Biblia, entonces, que antes, de que el anticristo venga, habrá una apostasía, pero no será una apostasía, de un momento, sino, será una apostasía, global, será antes del anticristo, y después del anticristo, continuará, hasta su clímax, con la gran ramera, el clímax, de esto, de la apostasía, será, el establecimiento, de la iglesia, más saquerosa, que había en la humanidad, que es la gran ramera, del apocalipsis, número 5, será un gentil, por cuanto sube del mar, y el mar representa, las naciones, gentiles, amén, la bestia, que emerge del mar, dice la palabra, donde está ese pasaje, apocalipsis 13, 1, me paré, sobre la arena del mar, y vi subir del mar, una bestia, que tenía, siete cabezas, y diez cuernos, y en sus cuernos, diez diademas, y sobre sus cabezas, un nombre blasfeno, él va a tener, un nombre blasfeno, en su cabeza, cual será, puede ser, si fuera un papa, sería, todos los nombres, que ellos ya se, se atribuyeron, que son, multitud de nombres, el mismo nombre, con víncia, vicario de Cristo, todos esos son, nombres blasfenos, porque son nombres robados, que le han robado a Dios, y se lo han puesto a ellos, y un hombre es vicario, ni un hombre es pontífice, ni un hombre es su santidad, ni santo padre, todos, la Biblia lo dice, somos pecadores, encima el papa, se atribuye el título, de infalibilidad, o sea, el papa no peca, la Biblia dice, que todos son pecadores, alabados sea Dios, y están destituidos, de la gloria de Dios, entonces repito, también puede ser, anticristo el papa, Roma es un país, es un estado, Roma es un fenómeno, porque es un estado, dentro de otro, dentro de una capital, que es, la capital de Italia, amén, y ahí está el estado, del Vaticano, mide dos kilómetros, no tiene ejército, no tiene ejército, sin embargo, alberga, ahí llenan los presidentes, todos los países, les guste o no, tienen que llegar, y postrarse a los pies del papa, en este momento, tiene el banco Vaticano, que es considerado, el banco más importante, sobre la paz de esta tierra, así que, el Vaticano, va a tener mucho que hablar, durante el tiempo, de la gran tribulación, número seis, surgirá del imperio romano, por cuanto será un gobernante, del pueblo que destruyó Jerusalén, Daniel, 9, 26, alabado, sea nuestro Dios, gloria a Dios, y después de la semana, de las setenta y, perdón, y después de las sesenta y dos semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra, durarán las desbastaciones, siguiente, será la cabeza, de la forma final, del dominio gentil, mundial, por cuanto será como leopardo, oso, y un león, gloria al Señor, entonces, este personaje, va a encarnar, a los, tres poderosos, líderes, que han sido, más fuertes, durante la humanidad, que hablamos, de gobiernos gentiles, el primero, es Nabucodonosor, a quien se le llamaba, León, el segundo, es, Ciro, el rey de Persia, y Darío también, a quien se le llamaba, el oso, el tercero, Alejandro el Grande, que se le llamaba, Leopardo, estos tres, poderosos líderes, encarnarán, en el anticristo, o sea, el anticristo, va a tener los demonios, de todos ellos, metidos en su cuerpo, él es la encarnación, de la maldad, será rápido, como el leopardo, tomará el poder, rápidamente, con alada, dice la palabra, será cruel, como el oso, que pisotea a su víctima, y luego bebe su sangre, así será, y será, hablará tremendas palabras, cuando abra su boca, la gente va a quedar hipnotizada, yo estaba viendo con mi esposa, un video, hermanos, sobre Hitler, por eso hablé un poco de él, hace un momento, porque vimos un video, sobre Hitler, ahí, y en el video, de su biografía, decían, cuando Hitler se levantaba, y hablaba, y sale hablando, y hablaba, como un predicador, tremendo, y, la gente que lo seguía, sus líderes, ellos decían, cuando, a Wolf, empezaba a hablar, toda la multitud, caía como en un, delirio, algunos desmayaban, decían, otros hasta vomitaban, cuando él empezaba a hablar, era algo espiritual, dijo uno de sus, de sus comandantes, nosotros, nosotros, a veces decían, a veces, ni entendíamos, lo que él hablaba, pero era tan poderoso, la forma, lo que salía de él, que, simplemente, lo seguíamos, hipnotizados, solo, por su manera de hablar, esa es la boca, de león, cuando abre su boca, todos callan, todos se postran, aunque hable tonterías, ese es el poder del diablo, que tienen, muchos de los políticos, a nivel mundial, ellos viven, unas vidas corrompidas, algunos de ellos, son homosexuales, están a favor, de la ley, para las drogas, pero se suben, al púlpito, que les ponen, y empiezan a hablar, y la gente, simplemente, cae en una locura, ¿por qué? porque ellos, tienen unción, pero del diablo, sobre ellos, así como los predicadores, de la palabra, tenemos poder de Dios, para hablar, amén hermanos, para que cuando predicamos, sucedan cosas, ellos tienen un poder, que es el del diablo, y el anticristo, cuando abre su boca, así como Satanás, hipnotizó, engañó, sedujo, a los ángeles, en el cielo, este va a seducir, a las multitudes, debe empezar a hablar, y la gente, a apostrarse, eso viene, a lo vamos a decir Señor, eso está, la referencia, Apocalipsis 13.2, punto número 8, su influencia, será mundial, por cuanto reinará, sobre todas las naciones, será, un líder, que gobernará, sobre todas, todas las naciones, todas, y esto lo encontremos, en dos pasajes, Daniel, o mejor dicho, varios pasajes, Daniel 8.24, amén, amén, donde dice, su Padre se fortalecerá, mandó con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará, literalmente, y destruirá, a los pueblos, de los fuertes, y a los santos, tendrá tremendo poder, y Apocalipsis 17.2, también habla, de su influencia, será, a nivel mundial, hará alianza, con otras naciones, amén, hermanos, hará alianza, hizo los mismos pasajes, que le di hace un momento, punto 10, eliminará, tres, grandes gobernantes, en su surgimiento, en poder, tampoco se sabe, cuáles son, amén, hermanos, tampoco se sabe, cuáles son, se acuerdan, no se sabe, la Biblia dice, destruirá tres, se lo pongo, pero todavía no se sabe, quiénes son esos tres, ya se sabrá, yo me acuerdo, que la profecía bíblica, jamás, yo, tengo temas, que, me he ido dando el Señor, hemos publicado en internet, contado, tengo, mis mensajes son 130, un poco más, 136 mensajes tengo, y de esos 136 mensajes, tengo mensajes que prediqué, cuando recién, empecé a predicar la escatología, y ahora yo los actualizo, mis temas, amén, hermanos, y estoy sacando nuevos, este tema es nuevo también, yo he hablado del anticristo, pero ahora yo tengo otros datos, otra información, lo que está pasando en el Vaticano, ahora, todo eso, me abre más luz, para entender más cosas, gloria al Señor, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, entonces, si Dios nos da vida, y el tiempo sigue pasando, tendremos más información, más revelación, más claridad, para hablar de los tiempos finales, pero no sabemos, porque todavía no se reveló, cuáles son los tres reinos, que destruirán el anticristo, hay candidatos también, gloria al Señor, algunos dicen, Rusia, otros señalan, gloria al Señor, al mismo Estados Unidos, y otros hablan de otros países, solo Dios sabe, gloria al Señor, pero destruirán tres, otra cosa, su surgimiento producirá un programa de paz, alabamos sea Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, con su sagacidad, para prosperar el engaño, en su mano, y en su corazón, se engrandecerá, y sin aviso, destruirá a muchos, se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será que levantará, aunque no por mal o mal, bendito sea nuestro Dios, punto número 12, personalmente, se caracterizará, por su inteligencia, y persuasión, también por su sutileza, y astucia, de modo que su surgimiento, entre las naciones, será por consentimiento, propio, de ellas, o sea, que el hombre será, será, tener un cerebro, tremendo, será un hombre, con una capacidad intelectual, sumamente grande, obviamente, que la gran mayoría, de líderes políticos, tienen esa cualidad, los que llegan a altos niveles, estamos hablando, altos niveles, en los estratos políticos, no son gente bruta, mis hermanos, amén, amén, usted ha visto, cómo hablan los políticos, no es cierto, no hablan como gente ignorante, no es cierto, no hablan, usted ve cuando, cuando un periodista, un periodista, un político, un presidente, ni siquiera, los más ignorantes, que ya algunos los conocemos, hasta esos mismos, ignorantes, hablan, utilizan los términos, de gente que estudiaban, porque obviamente, la gran mayoría, de líderes, políticos, son gente, que tienen, profesión, ahora, todos estos líderes, son, sumamente inteligentes, son, sumamente preparados, han estudiado, en las más grandes universidades, son gente, preparadísima, este mismo, príncipe Felipe, es, preparadísimo, sumamente, preparado, su padre, también, Barack Obama, ha sido, profesor de Harvard, es nuestro presidente, que fue, Toledo, también, fue profesor de Harvard, entonces, no son cualquier cosa, son gente, que tiene, una tremenda, capacidad intelectual, porque tiene, que ser así, pero, el anticristo, va a ser superior, a todos ellos, porque además, de ser un hombre, con una tremenda, inteligencia, por conocimiento, tendrá, la sabiduría, de miles, de miles, de años, que le dará, el diablo único, tácticas, de guerra, en uno, toda la historia, de la humanidad, que el diablo, ha peleado, batallas, guerras, ha organizado, todo ese sabiduría, la va a tener, el anticristo, acá en su cabeza, el anticristo, además, el anticristo, va a tener, espíritus de brujería, fuertes, si él es el mismo, el mismo mismo, algunos líderes, los van a matar, a punta de brujería, a punta de hipnotismo, me hace recordar, la película, Armagenón, que hay una película ahí, donde, donde, él historia el anticristo, y como lo mata, el presidente de Estados Unidos, le da la mano, y cuando le da la mano, sale un espíritu, y se le mete, y le provoca, un paro cardíaco, ahí mismo lo mata, amén, entonces, será así, obviamente, tendrán, todos los brujos del mundo, trabajarán a favor de él, todos los hechiceros, él será su padre, de todos ellos, imagínense, quién será el anticristo, cómo será, será temerlo, ahora vamos a ser el Señor Jesucristo, pero bueno, también hago mi paréntesis, bendito sea Dios, que miren, la Biblia dice, el principio de la sabiduría, es en demora a Dios, o sea, la que Cristo va a tener inteligencia, sagacidad, lo llama la Biblia, pero no va a ser sabio, porque, él va a empezar, él va a empezar un reinado, y, consciente, de que Dios lo va a destruir, porque el diablo, conoce muy bien la Biblia, pero el diablo es bruto, el diablo va a perseguir al pueblo de Dios, y Dios al final, no va a acabar a él, se van a levantar los dos testigos, luego hace la guerra, pero no lo va a poder matar, hasta que Dios diga, ahora sí, reciénlo, que Dios nos va a permitir, todo el gobierno del anticristo, y de la gran tribulación, estará, completamente controlado, por el arquitecto de arquitectos, el soberano de soberanos, el rey de reyes, señoras y señores, aquel que tiene la última palabra, la voz en nombre de Cristo, aquel que abre y nadie cierra, cierra y nadie puede abrir, él es el que pone reyes, y él es el que quita reyes, al nombre de Cristo, y a la gloria, todo el programa profético final, estará orquestado por Dios, así que, puede ser muy inteligente, pero al final será bruto, porque él mismo va a acabar su propio, su propia actitud, será que va a inaugurar el lago de fuego y azufre, no hay nadie en el lago de fuego, cuando usted escuche un testimonio, y usted escuche que alguien diga, y yo estuve en el lago de fuego, es mentira, porque nadie estaba en el lago de fuego todavía, en el infierno, en el infierno sí, que es otro lugar, pero el lago de fuego, es otro lugar, diferente, y quien inabunda, el lago de fuego y azufre, en la segunda muerte, será el anticristo, el falso profeta, esos dos, alabamos al Señor, bendito sea Dios, luego dice, tendrán una tremenda inteligencia, bueno Daniel 7.8, Daniel 7.20, Daniel 8.23, Ezequiel 28.6, Apocalipsis 17.3, gobernarán, sobre su federación de naciones, con la absoluta autoridad, Daniel 11.76, el rey hará su voluntad, y se ensobernecerá, y se engrandecerá, y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado, se cumplirá, hay una película de Nerón, Nerón fue malvado, ese hombre era tremendamente mal, y los padres de la iglesia del pasado, también decían que Nerón iba a resucitar, había una profecía antigua, también que decían que Nerón resucitaría, y volvería, y sería la encarnación ya, para el anticristo, obviamente, no es bíblico, ¿no? lo voy a enseñar, pero, definitivamente, tendrá mucha maldad, mucha maldad, este personaje del anticristo, cambiará las leyes, y costumbres, él va a cambiar las leyes, como las conocemos, y las costumbres, como las conocemos, ¿dónde está eso? Daniel 7, 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo, que adelantará, y pensará en cambiar los tiempos, y la ley, y serán entregados en su mano, hasta el tiempo, tiempos, y medio tiempo, o sea, Dios le dará permiso, probablemente, ya, cambiará las nombres de los días, las fechas, proclamará días sagrados, como el día de su nacimiento, por ejemplo, instaurará una nueva constitución de leyes, leyes, más serán leyes, dictadas, hacia la nueva era, y eso es, en estos tiempos, pero definitivamente lo creo, en estos tiempos, que las leyes cambian de leyes, como cambiar de ropa, la vamos a enseñar, el Anticristo proclamará, una nueva enmienda de leyes, mundiales, y el que no acate esa ley, será muerto, por ejemplo, la ley del microchip, entrará en vigor, la ley del microchip, el que no se ponga la marca, terrorista, se levanta, es un sedicioso, dirá, que se está levantando, contra el gobierno, de amor y de paz, y lo mandará a matar, leyes para destruir, el pueblo de Israel, en su momento, hará leyes, contra el pueblo de Israel, leyes contra la adoración, a Dios, porque él culpará a Dios, y a los santos, y levantará leyes, directas contra Dios, leyes para ensalzar, al hombre, usted tiene libertad, de hacer, todo lo que usted, sienta hacer, será tremendo, leyes para matrimonio homosexual, a nivel mundial, lesbianos, sexo con animales, contra la naturaleza, todas esas leyes, proclamará el anticristo, en su reinado, su principal interés, estará en la fuerza, y el poder, su Dios, en el poder y la fuerza, mas honrará en su lugar, Daniel 11, 38, a Dios de la fortaleza, Dios que sus padres, no conocieron, los dará, con oro, y plata, con piedras preciosas, y con cosas, de gran presa, como cabeza, del imperio confederado, hará pacto, por siete años, con Israel, que será quebrantado, a los tres años y medio, es lo que le dije hace un momento, Daniel 9, 27, por otra semana, confirmará el pacto, con muchos, a la mitad de la semana, dará cesar esto, que se hizo la ofrenda, después con la muchedumbre, de las dominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado, se derrame, sobre el desolador, establecerá un culto hidroactrico, con el cual se establecerá, así mismo, como Dios, haciendo muchos pasajes de eso, Daniel 9, 36, 2, 4, Apocalipsis 13, 5, se proclamará Dios, y exigirá la oración, como Dios, como todos los líderes, que tuvo el imperio romano, lo hicieron, incluyendo sus papas, tendrán las características, de un blasfemo, debido a que asumirá, la deidad, ya hablamos de eso también, Ezequiel 28, 2, Daniel 7, 25, su poder, su vigor, será dado por el diablo, por Satanás, recibirá su autoridad, de él, y será controlado, por él, o sea, por el diablo, Ezequiel 28, 9, y Ezequiel 28, 12, y Apocalipsis, 3, 4, probará su poder, mediante señales, que hará con poder satánico, tendrá poderes, según la de San Vicente, 2, 11, obtendrá el control, sobre Palestina, y los pueblos adyacentes, y tendrá, su cuartel general, en la ciudad de Jerusalén, Daniel 11, 43, y Daniel 11, 45, al final de su reinado, destruirá la gran ramera, el anticristo, destruirá la gran ramera, así lo dice la Biblia, amén hermanos, el mismo anticristo, destruirá la gran ramera, Apocalipsis 17, 16, y los 10 huevos, que viste, en la bestia, estos aborrecerán, a la ramera, y la dejarán desolada, y desnuda, y debudarán sus carnes, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto, en su corazón, en ejecutar lo que Él quiso, poderse de acuerdo, y de su reino a la bestia, hasta que se cumplan, las palabras, de Dios, ¿por qué será? yo le he hecho, esa pregunta, ¿por qué si la ramera, en el inicio de Apocalipsis 17, la gran ramera, aparece, como cabalgando al anticristo, protegida por el anticristo, amada por el anticristo, así aparece, en el inicio, aparece reina, supuestamente, ¿y por qué al final, la gran ramera, termina destruida, por el mismo, que un día cabalgó? porque, así como Dios, no comparte su gloria, con nadie, el anticristo, al imitar a Dios, no compartirá, su gloria, con nadie, y sabemos, por la historia, que siempre, que la iglesia católica, puso un líder, para gobernar el mundo, al final, la iglesia católica, quiso usar ese líder, para ellos, poner al Papa, o entronizarse, ellos en el poder, pero siempre fracasaron, alabados, en el nombre de Cristo Jesús, por ejemplo, el Padre Alberto Rivera, en su libro, El Profeta, tiene un libro, precioso, que yo lo, que nosotros lo, lo damos en la página web, también, la revista, para que lo lean, electrónicamente, El Profeta, y este libro, El Profeta, habla de Mahoma, y habla de que la iglesia católica, creó Mahoma, para destruir, al pueblo de Israel, y para conquistar, la tierra judía, para el Papa, a través de las cruzadas, y prepararon a Mahoma, y Mahoma se le reveló, le sucedió de nuevo, con Hitler, le sucedió de nuevo, con Napoleón, y le va a suceder, con el Anticristo, pero en este caso, el Anticristo, destruirá, eso sí, destruirá, Dios y el Señor, a la gran rama, y la quemará con fuego, y último punto, 24, se convertirá, en el adversario, especial, del príncipe, de los príncipes, de su programa, y de su pueblo, ¿Amén? Daniel 8, 25, con su sagacidad, hará prosperar, el engaño, y su corazón, se engrandecerá, y sin aviso, destruirá mucho, y se levantará, contra el príncipe, de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no, por mano, humana, Apocalipsis 13, 7, hará guerra, contra los santos, y los vencerá, así dice la Biblia, entonces, haciendo como un, pequeño reflexión, de este, pequeño mensaje, que hemos compartido, en esta tarde, sobre el anticristo, sobre, ¿quién será el anticristo? Ahí está la respuesta, usted en la Biblia, ¿quién será el anticristo? Dios dice, bástate mi gracia, Amén, bástate mi gracia, bástate, saber, lo que está escrito, entender, lo que la palabra de Dios, declara, y lo que no declara, Dios se lo guardó, para sí, con el propósito, de que nosotros, esperemos, nuestra esperanza, bienaventurada, que es, el encuentro, con nuestro Mesías, con Jesucristo, de Nazaret, nuestro Salvador, pero bueno, cosas están pasando, en el mundo, yo le pondría, a los ojos, bien grandes, especialmente, a estos personajes, que están haciendo, tantas cosas, sumamente, tremendas, ahora, que, por ejemplo, aquí en Perú, ya nos va a dar, el DNI cambiado, ya vi, las noticias, en internet también, dentro de unos, meses, no sé, semanas, o días, solo Dios sabrá, pero ya está ahí, ya la gente está, canjeando su DNI, por el chip, el que va a venir con chip, y ya, busque si quiere usted, en internet, la información, y ya el mundo está sacando, el único será, ya no habrá otro, otro documento, dicen así ahí, gloria al nombre del Señor, gloria a Dios, y, ahora que la tía, no está temblando, y, están pasando tantas cosas, el Papa, que nos está dando noticias, la iglesia católica, está cambiando de cara, eso a mí me preocupa, tremendamente, antes la gente, leía, rechazo a la iglesia católica, ahora vean, vean la noticia, cristianos, por montones, se están moviendo, de iglesia católica, por montones, eso lo he visto yo, en la noticia, lo estamos viendo, por este nuevo Papa, que está, algunos ya no tienen, como Dios, inclusive, al nuevo Papa, y es tremendo, lo que está pasando, en el mundo, y coincidió, mi hermano Alberto Rivera, porque yo le digo, creo que leo todos sus libros, y en uno de sus libros, Alberto Rivera dice, que, en el futuro, mire, hablando como profeta, pero no era profecía, él sabía, porque él había estado, en la iglesia católica, como jesuita, y Alberto Rivera dice, en el futuro, la iglesia católica, tiene, solamente, un flanco, que conquistar, que todavía, no lo ha conquistado, donde más, está moviendo, el cristianismo, dijo, el próximo, la próxima meta, dijo él, de la iglesia católica, será, América, dijo él, porque Europa, ya no, Europa ya está conquistada, América, será, donde la iglesia católica, va a tener que conquistar, dicho y hecho, pasan, estamos hablando, como 12 años, después de lo que el varón dijo, ya murió, y hoy vemos, Papa argentino, la iglesia católica, en América, levantándose, el Papa visitando, el Brasil, de América, por ahí, vaya ya por acá, y así, país a país, América, está conquistando, en el ecumenismo, creciendo, y todas estas leyes, van creciendo, hermano, entonces, hay que tener, un cuidado tremendo, gloria al Señor, gloria a Dios, y mire, hay que estar en pie, hay que estar preparados, no sé, mi amado hermano, dónde, hasta cuándo aguantamos, este año, Dios mío, podría venir Cristo, por nosotros, por su cuerpo, podría venir, si este Papa, fuese el falso profeta, que es muy probable, y yo, personalmente, le doy un 90% de probabilidad, de que es el falso profeta, porque, o es el falso profeta, o tiene, pero muy tremendo, que ver con el tema, de la venida de Cristo, este hombre, no puede estar afuera, es un hombre que está haciendo, demasiado, en tan poco tiempo, demasiado, lo está haciendo, en lo que se llama, escatología, en lo que tiene que ver, con las cosas finales, en tan poquito tiempo, ya le están adorando, a Juan Pablo II, y a nivel mundial, gracias a él, es el primer Papa, dice, no, eso lo decía, bolaino, también un mensaje, escuché, es el primer Papa, cuya votación, se hizo, en su totalidad, todos, los cardenales, llegaron, con chip, amén, a votar por este Papa, por eso le llamaban, dice, el Papa Electrónico, alabado es el nombre del Señor, todos los empleados del Vaticano, dice, es el primer Estado, donde todos los empleados, del Estado, ya tienen su chip, implantado, o sea, ¿dónde estamos parados? ¿Qué viene Dios mío? Viene el Señor, alabamos el nombre de Cristo, y estos días, gloria al Señor, que uno está, viendo estas cosas, por eso que yo decía, no descarto, obviamente, también la noticia, yo la he escuchado, la tengo ahí, está en pantalla, el Rey explica su decisión, está en la pantalla, la noticia, entonces, obviamente, la noticia está por todos lados, amén, y, y a los que, estudiamos la palabra del Señor, predicamos los temas, estos temas finales, nos despiertan, y nos dicen, bueno, Señor, lo que sea, sea el que fuera Él, pero yo sé, que Cristo, está bien, pero bien cercano a su venida, yo creo que el Señor puede ir, en cualquier momento, mi amado hermano, y que tenemos que estar listos, no bien el Señor, no prepararnos, porque si lo estamos preparando, no nos vamos, tenemos que estar preparados, con nuestra vida, cuentas con Dios, con nuestro corazón limpio, sin odio, sin resentimiento, predicando la palabra, Dios tiene que encontrar, dando frutos, predicando su palabra, donde quiera que Dios te agarra, de repente, yo, no voy a estar, pero voy a decir, hoy Cristo me agarra, o viene su venida, y yo estoy en otro país, y mi esposa está acá en el Perú, o de repente, se nos levanta una persecución, que tanto se escucha de persecución, ahora, y se levanta ya la persecución, tanto que se ha hablado, y esta persecución, provoca, que la iglesia, por fin, se restaure, porque todos estos líderes, diabólicos, le están ofreciendo, al pueblo de Dios, lo que el pueblo de Dios, justamente, tiene que recasar, que es una vida de comodidad, una vida, de conformidad, y no una vida de cruz, que es lo que Dios nos ofrece, una vida de cruz, una vida con aflicciones, oremos los unos, por los otros sin cesar, y oremos por los que están, débiles en la fe, oremos por nuestros seres queridos, porque ellos van a vivir, la gran tribulación, si no se van, piense conmigo, mis hermanos, tal vez tengan que vivir, la gran tribulación, pero yo creo, que no lo van a vivir, porque ya están buscando de Dios, a su nombre, gloria, 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 oremos por ellos, oremos por su familia, mi hermano, que Dios nos ha tocado bien, para que ellos se salven, ellos están en una iglesia, que no es cristiana, amén hermanos, amén, y yo vengo, todos estos días, clamando por eso, justamente hoy, le decía a Dios, Dios mío, que tú me des una palabra, que toque la vida de este joven, para que él, sea el instrumento de Dios, para alcanzar a sus seres queridos, y yo creo que Dios, en este día, está confirmando esa promesa, gloria, no dejen llorar, a su nombre, gloria, 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 a su nombre gloria, tuvimos un culto en el bosque, ¿no? y ustedes vieron la dureza, en los corazones, como la gente, se rechaza la palabra, pero, ¿sabe qué? yo dije, y justamente lo pensé, dije, gloria a Dios, dije, cumplí contigo Señor, dije, ese mismo mensaje, que está en internet, viene usted, lo que ha ocasionado, en las vidas y en los corazones, porque a veces la gente no quiere, pero Dios siempre tiene corazones rendidos, y aprenda conmigo lo que le voy a decir, cuando sea algún llamado, ¿quién necesita de Dios? cuando el predicador pregunte, usted que tiene la necesidad de Dios, usted no espere, que vengan los que van a recibir a Cristo, usted vaya, y postres en el altar, que esta sea una iglesia, donde siempre, no esperemos el llamado, como está haciendo el mismo en esta hora, donde, donde siempre, si Dios me está tocando, yo no tengo que esperar, que el pastor me llame, yo voy, y Señor, en aquí Señor, aquí me río ante ti, perdóname, límpiame, prepárame, no sé que tendrás conmigo, pero prepara mi corazón, para que cuando, la final trompeta, alabamos el nombre de Cristo Jesús, suena, yo puedo estar allá, que maravilloso, cuando estemos allá, que maravilloso, mi hermano, cuando tengamos que ver, al que tiene, sus ojos como llama de fuego, y no tengamos miedo de mirarlo, ni vergüenza, ya no, por eso no es fácil, yo quiero hacer una oración, junto con mi esposa también, con mis hijos, con ustedes, vamos a orar aquí adelante, vamos a pedir al Señor, alabamos el nombre de Cristo Jesús, a su nombre, gloria, gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios, Dios, yo, con mi Dios, soy así, algunos dicen, este tema era para el domingo, mire, Cristo puede pedir hoy día, a su nombre, gloria, y los que vinieron hoy día, se llevaron esta bendición, y el domingo, Dios tendrá nueva misericordia, entonces, si es que llegamos hasta el domingo, postres, y mi amado hermano, cierra tus ojos, querido buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús Señor.